¿Qué pasa, mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Vamos a hablar de lo que viene siendo la nueva grieta. Ya la podéis ver ahí, ¿no? Que ahora tienen vídeo de presentación. Y la verdad que se ve bastante bien. Un poco raro. Pero me mola que tenga un vídeo de presentación. Onichanchineiro. Fengumingumamadísima. Se ve guapa, ¿eh? La de Fengu. Bueno, el Adam. Cuidado, ¿eh? Dwight se le ve guapo, ¿eh? Dwight se le ve curioso. Un montón de llaveros para que te lo... Mira, hay un... Hay un ratón, hay un dragón por ahí o algo así. ¡Hostias! Los trajes de... Mexicanos. La draga... No sé, japonesa o algo así. No sé qué es esto, tío. Como un toque japonés, ¿no? Un toque raro, tío. Se ve guapo, ¿eh? Se ve guapo, tío. Me gusta el vídeo de presentación. A ver, verde grieta. Vamos a analizar lo que vienen siendo un poquito los trajes. Que ya sabéis que yo soy muy maniático con ello. Vale, la primera skin que te pillas es la de la Fengu entera. Literal, tío. Tía, qué guapo. Por fin algo que hacen bien, ¿no? Y no tienes que hacer 70 niveles. Los pantalones del Renato están chulos. Joder. De primeras ya tienes al Renato y a la otra, ¿eh? Pero han currado, tío. Por lo menos no te lo han puesto ahí a nivel 80 para que lo consigas. Arma de payaso. Me la pela un poco. Una máscara de payaso que está curiosa. El trajecito de payaso recoloreado. La cara del Dwighty Boy. Con su gorrita mágica. Aquí la parte de arriba. La parte de arriba está muy chula. Me tocan un poco los huevos la de la mochila, tío. Lleva un llavero extra la mochila. What the fuck. O sea, el llavero ese del dinosaurio lo lleva la mochila. Sí. Máscara de Oni-chan. La verdad que se ve guapo, ¿no? Pero se ve diferente. Es un poco cornudo. Aquí tenemos el bicho ese. La figura del Groko. ¿Qué pasa? ¿Que la puede llevar dos veces el Dwight o qué? Porque la lleva una en la mochila y otra que la puede llevar aparte, parece. Ah, pero esto es de killer a lo mejor. Amuleto raro. Superviviente cualquier personaje. ¿Esto qué es? Ah, el cuerpo de Oni. Qué guapo, ¿no? Lo de las tiras de atrás. A ver, el resto me da un poco igual. Porque como no vemos el cuerpo, solo vemos las manos. Pues... Sin más. ¿Qué más tenemos por aquí? Carita de Zarina recoloreada. No le queda mal el color de pelo Twitch, ¿eh? Está bien. Pantaloncitos de Zarina. Top de Zarina. Joder, pues esta aquí yo me la compré en su día, macho. Y ahora que me la sacan recoloreada, me cago en su padre. Vale, nivel 40 tendríamos... Ah, y le han puesto esta parte de atrás para que no le vires todo el tiempo el culo, ¿eh? Qué cabrones, tío. Qué cabrones. Ya sabes tú y yo que Talita controla, ¿eh? De curvas. Y le han puesto ahí la faldita esta para que no estén mirándole a lo gente todo el tiempo. Curioso, curioso. Ah, pero está muy bien, ¿eh? Lo de la cara se ve un poco más meme. Me recuerda más a estilo Fortnite, sinceramente. Uy, el top está guapísimo. El top está guapísimo, tío. Me imagino que será de estas típicas que relucen en la oscuridad, ¿no? Si no me confundo. Vale, la de los mellizos me la he pelado un poco porque encima tengo la otra versión. ¿Esto qué es? Un Power Ranger, tío. Algo parecido, ¿no? Figura de giro. Un objeto de colección producido con una impresión en 3D de primera calidad. Ah, sí. Te viene coloreado y tú, cabrón. El arma de la muchacha. Cabecita de Adam. Esta está guay. Me mola. La parte de arriba no está mal, ¿no? Ahí con el gato volador. Los pantacas están mejor, para mi gusto. Son más combinables con cualquier cosa. ¿Qué más tenemos por aquí? Bracito de la draga. Nivel 64. El brazo que todo lo ve, ¿no? Está guapo, tío. Sinceramente, está curioso. El otro brazo. Joder, pero es gigante, ¿no? O sea, es enormemente grande la draga, sí. Nivel 70. La parte de la cabeza. Qué curioso, tío. ¿Qué es? ¿Una skin de juguete o algo así? ¿Qué coño es esto? Montón de plástico. Los juguetes olvidados se fusionaron y crearon una masa de colores. Pues sí. Son juguetes, sí. Son juguetes. Esto no es un juguete, ¿eh? El top. La clave, ¿no? Vale, y luego están los recoloreados finales. Vamos a ver un poco, ¿no? Cómo quedaría entero. Está padrón la king, ¿no? Está padrona. A ver, Oni-chan. ¡Hostias! ¡Hostias! El Oni entero está guapo, ¿eh, cabrón? Está muy chulo, tío. A ver. Vengo un bingo desde el principio, ¿no? Pero bueno, en tono azul. La de Oni-chan, que la hemos visto completa. Este la hemos visto completo. A ver la draga. Qué raro, tío. Se me sigue haciendo súper extraño, ¿eh? Se me sigue haciendo súper extraño. Es como una especie de skin de Toy Story o algo así, ¿no? En plan aberración. A ver, el Dwight. A mí es que lo de la mochila me molesta un poco. Pero bueno, le cambias la parte del torso. Y con lo otro te haces algo bien chulo. Vale, esto es lo de Fengu. Y esto es lo de la draguita. No está mal. No está mal la grieta, ¿no? O sea, está bastante curiosa, sinceramente. Está bastante curiosa. ¿No hemos mirado la parte de arriba? Que tenemos así... Pues esto, ¿no? La de Free to Play. Aquí está la de Ace Visconti. Bueno, el pelo de la... Madre mía del amor hermoso, tú. Pero qué mierda es esta. Hostia, qué mal se ve el pelo, cabrón. Hostias. La parte superior del Ace. Esta es top, ¿eh? O sea, esta es gold, tío. O sea, tengo que subir mínimo al nivel 17. Esta sí me la tengo que sacar. Los pantacas también están chulos. El pelo... Curioso, ¿eh? Es que es... A Ace Visconti lo ves por detrás, tío. Y parece Nicola Cage, literal. Este es el arma de Hillbilly. Hostia, Hillbilly. Qué colorido está, ¿no? Joder, si parece... Luffy de Monkey. Monkey de Luffy. El top está guapo, la verdad. A ver qué más tenemos por aquí. Pantacas de Jun... Joder, qué psicodélicos. De Junjin. El pelo naranjita. Me gusta. Para camuflarte ahí en los trigales. El top psicodélico. Está bastante chulo, ¿eh? Bueno, una grieta que no está mal, ¿no? No está mal. Ya sabéis que podéis pagar 10 pavos. Y... Por jugar, pues, reconseguéis otra vez los 10 pavos. Así que no está mal. El tema de recompensas y tal. Ni puñetera idea. Me imagino que ahora podremos conseguir más cositas. Madre, yo tengo 28.000 fragmentos iridicentes, tío. Esto es de la última viciada que le pegué al juego. Hace ya dos meses. Pero bueno. Probablemente sí que me la compre y... Me tocará jugar, claro. Lo malo es que si te la compras tienes que jugar. Aunque puede ser que me la compre más adelante. Y primero ir subiendo la parte gratis. Y cuando vea que a lo mejor... Yo qué sé. Me interesa, pues continúo, ¿no? Vamos a ver un poquito el tema de las noticias. Aparte de todo esto que estamos viendo ahora mismo. Ya que han salido, pues, varias publicaciones. Varias cosas. En referencia, por ejemplo, a las Cool Merchant. Que están pidiendo ya que la nerfen. Me mola lo que está haciendo Death by Daylight. Si os dais cuenta, esto sería como una especie de roadmap. Roadmap, pero no es un roadmap como tal. Es una especie de... El Muerto Times de la masacre de Texas, ¿sabéis? Que está así puesto con texto en lo que están haciendo y tal. No es igual tampoco, pero... Me mola, tío, la idea de que nos hagan así como un croquis. De lo que se ha metido en la actualización, ¿sabéis? En plan sencillote. Para que luego veas que no es tanto, ¿no? Lo que hay en la actualización. Pero, oye, pues... A veces una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Como se suele decir. O sea que... Felicidades. El nuevo sistema anticampeo tiene sus carencias, tiene sus debilidades, tiene sus fallas. Y en este caso, aquí podemos ver una de ellas, ¿vale? Cuando el surbi se va a salir, tú puedes hacerle target antes de que se salga. Ahí le mete la herida profunda, le mueve. Y ahora en lo que se quita esto, pues ya está. Buen sistema anticampeo, tío. La verdad que está guapo. Está guapo. Sobre todo como no te encuentras 400 wakers por partida. Pues la verdad que está bien, ¿eh? En el momento en el que tú veas que el tío ha hecho la acción, esta, tú ya le puedes pegar. ¿Vale? Al menos con Wesker le puedes agarrar. Obviamente, si es otro killer, pues le pegarás, le darás sin querer la velocidad. Pero con Wesker funciona diferente. Entonces, pues, es lo que hay. Haber estudiado, ¿no? Bueno, y si es un payaso, le empiezas a tirar ahí botellas y ala. Pero Wesker tiene ventaja contra el tema del anticampeo. La skin del Tristan en partida, tío. Se ve bastante guapa, ¿eh? Se ve bastante guapa, tío. Todavía no me he cruzado con ninguno. A ver si voy echando alguna partida de surf y me cruzo a alguno de los que vaya disfrazados. Pero se ven bien las skins, tío. Por aquí es por donde estaba hablando un poco el tema de que están solicitando nerfeos para las Cool Merchant. Porque hay mucha gente que ahora, pues, simplemente la ve como un personaje el cual va a full w, te pone doble, te pone un dron, te pilla bloodlust. O sea, básicamente lo que hacen el 80% de los killers que son M1s en este juego, ¿no? Pero, oye, porque como es la Cool Merchant, te jodes y te aguantas. Y entonces, pues, mucha gente ha dicho que está muy fuerte, que no puede ser así, porque te hitean los drones, te hitea ella, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Bueno, en fin, me informaré un poco más de cómo se encuentra la Cool Merchant actualmente, pero vamos, no sé, tío. Pienso que todas las opiniones que salen al día siguiente de su salida no deberían ni ser escuchadas, al menos hasta que haya pasado una semana o dos semanas. Porque la gente habla sin saber y sin querer aprender. ¿Qué más tenemos por aquí? Una serie de bugs que han ocurrido de que hay piezas que han aparecido en lo que es la tienda, ¿vale? De hecho, vamos a mirarlo, porque ya que tengo el juego abierto. Vamos a mirar a ver si es cierto o no, porque yo no lo he visto. Si nos vamos a la tienda, me voy a personajes y me meto, por ejemplo, en Ghostface, ¿no? Que era el que nos estaban enseñando. Ah, no, pero no está. No está, lo han quitado ya. Es que recuerdo que Dead by Daylight ayer dijo que habían hecho un cambio también o habían desactivado algo. Y parece ser que ha sido esto, ¿no? Las skins que han quitado. Me imagino que esto sería como en las primeras horas, a lo mejor, que apareció para comprarlo, si os dais cuenta. No lo sé. No lo sé. ¿Qué pone por aquí? En caso de que te hayas perdido los conjuntos de aniversario, accidentalmente regresaron, pero en piezas individuales por error. Ah, en el cuerpo. Espérate, a ver. No, pues no me sale. Pues supongo que ya las han quitado, claro, para que nadie se las compre. Y me imagino que el que se las haya comprado, pues se las queda, no se las van a quitar, ¿sabes? ¿Qué más tenemos por ahí? La pieza de Feng Ming. Se suponía que también, pero bueno, pues de momento parece que no funciona. Dice por aquí, dbd info. Parece que lo que vimos en el teaser del evento de Halloween está en los archivos del juego y no es una skin para el caballero. Todo el mundo pensaba que era una skin de caballero, pero no. La skin de caballero es otra. Se llama The Hound. Va a ser una especie de ayudante. Como nueva mecánica del evento de Halloween, en el directo del día 13 lo explicarán mejor. Supongo que nos guiará, aparecerá por ahí como el genio de la lámpara, ¿no? Y nos dirá, ves para allá y muere, desgraciado, ¿sabes? Y algo así, no sé. Ya veremos qué es lo que hace este señor en el juego. Por otra parte, la gente está un poco sorprendida con el tema del mapa del saloon, ya que ha recibido una especie de cambio. Dice, ¿estoy loco? O agregaron una niebla espesa de Dow Salon para que ya no puedas ver cosas lejanas, ¿no? Si os fijáis, esta es la versión antigua, que más o menos las cosas se ven. Más o menos. ¡Hostias! Y esto es lo nuevo, cabrón. No se ve una mierda, chaval. ¿Os fijáis en el fondo? No se ve absolutamente nada. Es como si hubiese una tormenta de arena fuerte, ¿sabes? ¿Por qué coño han hecho esto? Supongo que para Huntress o para los killers que lanzan cosas. Me se nota bastante la diferencia, ¿eh? O sea... Mira, tío. Pero lo que pasa aquí es que esta persona lo ha grabado con filtros también. Y eso es una puta mierda, porque altera los colores, ¿no? Pero aquí ves más o menos a distancia... Yo lo veo mejor, el Saloon, ¿eh? Normal. En mi juego. Pero aquí sí que es cierto que es como una especie de cúpula, ¿no? Alrededor tuyo, tío. Que no ves un cagao. No sé. A ver si tengo el placer de probarlo y lo vemos en partida. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, las descripciones de los objetos. Es verdad que han vuelto a poner descripciones de los objetos y parece que se las han currado un poquito. Ya sabíais que antes se estaban poniendo simplemente plantillas. Se criticó esto muchísimo por el tema de que las plantillas carecen de personalidad, ¿no? A la hora de darle vida a lo que viene siendo una skin. Y en este caso dice... Predicción felina. Adiris estaba rezando sola cuando un gato sin pelo le tiró el incensario. Bueno, tampoco es que se hayan currado mucho la descripción, ¿no? Me imaginaba algo un poco más currado. Los seguidores de G1 sintieron una gran conmoción por el vídeo que había publicado de una brutal pelea felina. El único amigo de Max tuvo en su infancia... Que tuvo en su infancia, ¿no? Que Max tuvo en su infancia era un gato de dibujos. A Kenneth le gustaba leer los carteles de gatos desaparecidos en las calles cuando era niño. Claro, se los cargaba a él. Cabrón. Todas las mañanas, ojomo, dejaba varios cuencos con comida de gato alrededor del garaje. Talbot no pudo encontrar los ratones que había utilizado en sus experimentos. Bueno, a ver, yo que sé. Tampoco son descripciones que nos cuenten aquí la vida de las cosas, ¿no? Pero parece ser que en lo de Halloween sí. En las de Halloween sí que va a tener un poquito más de descripción. No lo sé. Es que claro, cuando es un conjunto completo sí que lee solo el conjunto completo. Pero cuando son piezas, pues lee las piezas, ¿sabes? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Esto fue otro cambio que han hecho. Han desactivado. El complemento de la comerciante de calaveras, lectura geográfica, se ha desactivado temporalmente mientras trabajamos para resolver un problema que provoca que sus efectos se acumulen sin cesar. No sé. Pues bueno, hay una serie de cositas, ¿no? Que os informo simplemente porque yo tampoco tengo mucha idea. El resumen de la mecánica del evento de Halloween es recoger energía del vacío, estabilizar las fisuras inestables para abrir el vacío. Un poco, pues igual que el año pasado, si os acordáis. Era pillar energía y entregar energía en algunos lugares, ¿no? Pues aquí pillas energía y la llevas a otros lugares, la energía, ¿vale? Entra en el vacío y libera a los haunts. Ah, esto es lo nuevo entonces que vimos en el vídeo. De entrar en el vacío, ¿vale? Que era así un sitio como el jardín de Joy, ¿os acordáis? Con cosas levitando y tal. Me imagino que será así. El vacío es un lugar que se abre por tiempo limitado en partida donde se obtienen beneficios. Para guapo verlo, ¿eh? A ver cómo funciona. Bueno, y lo del tema de los descuentos del 30%. No creo que se aplique a las últimas skins, sino que se aplicarán a las skins antiguas, ¿no? No lo sé. Habrá que ir viendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, la efectividad de la Skull Merchant. Ya sabéis que cada dron que te detecta, al tercero te mete una hostia. Y, bueno, pues aquí podemos ver un claro ejemplo. Hay un survey arriba, termina el motor, pone un dron. Los drones se ponen ahora muchísimo más rápido, ¿vale? Le mete la hostia y le mete la hostia. Facilito, ¿no? Facilito, gente. Está bien, está bien. La verdad que la nueva Skull Merchant es diferente que la antigua, pero sigue siendo toca cojones, que es lo que importa. Pero no toca cojones en los motores, claro. ¿Qué más van a hacer por parte de Dead by Daylight? Bueno, pues se han sumado con el tema de Twitch Drops. Estaría guapo que pusiesen las camisetas de Twitch ya de una vez, yo que sé, para todo el mundo, ¿sabes? Y que se las ponga luego el que más le guste o lo que sea, o el que se sienta representado por ellas, ¿sabes? Y luego hay mucha gente que las tiene y no las usa. Entonces, van a hacer una serie de Twitch Drops, los cuales coincidirán con el inicio de Halloween y el final de Halloween. ¿Cómo funcionará? Pues no tengo ni puta idea. Registra tu cuenta en segundos y prepárate para desbloquear esas recompensas. A ver, sinceramente, estoy pensando si lo hago o no lo hago. Pues tampoco sé si voy a jugar yo mucho a Dead by Daylight en Halloween, pero seguramente lo suficiente como para desbloquear las skins, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Y Zenobita será eliminado pronto, o sea, Kill Switched, ¿vale? No lo van a borrar del juego, sino que se quedará desactivado. Porque una vez que un superviviente complete la caja o incluso comience a trabajar con ella, Zenobita simplemente ya no tendrá poder por el resto de la partida. No funcionan las cadenas una vez que completan la caja. ¿Qué cojones, tío? No sé cómo funcionará esto, pero bueno, lo han puesto por ahí, pues para que estéis informados de que Zenobita la mierda. Luego, Dead by Daylight ha eliminado estos cosméticos Frosty Halloween Ice. ¿Qué es de los inventarios de los jugadores? Yo la máscara esta la tenía, la de calabaza. ¿No la tengo ahora? No me jodas tú, que son míos. A ver. Hostia, pues no la tengo, ¿verdad? ¿Y por qué coño me la han quitado? ¿Por qué me han quitado la cabeza de calabaza, tío? Hola. O sea, ¿han quitado los ojos azules y los ojos amarillos de los personajes? Sí, joder, la de la nursera era God, tío. ¿Por qué coño lo han quitado? No entiendo. No entiendo por qué lo han quitado, tío. Supongo que es para arreglarlo. No lo sé. Porque que te metan algo en el juego y luego te lo quiten así sin avisar. Menuda desgracia, ¿no? Qué triste. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Las skins de Mectomas en el juego, ¿vale? La skin de Halloween. Que obviamente me la quiero pillar. O sea, al final todo lo que te dan en Halloween. Os recomiendo que lo jueguéis y lo pilléis, ¿vale? La skin de Mectomas, la cual se ve bastante bien en juego. He de decir, luego ya como se ve en partida es diferente. Pero en el lobby se ve muy, muy bien. Y la skin del caballero, la cual también se ve muy God, tío. Muy, muy God. Me imagino que será por piezas. Porque normalmente suelen ser así. No creo que sean conjuntos completos, ¿vale? De los cuales no puedes despiezar. Y esto está muy guapo. Porque la espada se ve muy guapa. La skin se ve muy guapa y la cabeza se ve muy guapa. Y combinarlo, pues la verdad que seguramente sea muy disfrutable. Y yo que me gusta mucho la skin de caballero. La verdad que está muy, muy guapa. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, lo del tema de las descripciones, ¿no? El tema del Candy Knight este. La verdad que bastante chulo. Aquí están las de Modon Muerto, ¿vale? Ahora ya sabéis que van a venir unas skins fantasmales. A Dead by Daylight. Introduciendo ya lo que viene siendo también el terror por parte de los supervivientes. Haciendo este estilo de no muerto o algo así. A mí me recuerda mucho a Juego de Tronos, sinceramente. Y aquí tendríamos lo que es Junjin Lee. Que parece que ha tenido pues una mala noche, ¿no? O sea, ha dormido dos horas. Ha estado el gato del vecino maullando toda la noche. Los de arriba estaban empotrándose durante siete horas. Y se ha levantado con mala cara la mujer, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos a nuestra Hadicore. La cual yo no entiendo bien lo de los palitos estos que le salen así en estilo hielo. Pero bueno, me gusta más la de Junjin Lee, ¿eh? Sinceramente, que no tiene los palitos esos. Y luego teníamos la de David King. Que no sé si está por aquí. No está por aquí. Ah, está aquí, está aquí. La de David King. La cual también tiene los palitroques esos. Que, bueno, ya te digo, no están mal. Pero para mi gusto podrían haberse ahorrado, ¿no? Los palitos esos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la buena Claudette Campanilla, tío. He de decir que esta skin está muy guapa. Muy, muy guapa, ¿eh? Sinceramente, fuera coñas. Está guapísima, tío. ¿Qué más tenemos? David King. Hostia, la de Feng Ming. La primera skin de Mobile que viene a consolas. Esta skin salió en Mobile hace ya un tiempecillo por Halloween. Y fue una skin que llamó muchísimo la atención. Y, bueno, pues va a ser la primera que van a introducir. Y la verdad que está guapísima la skin. O sea, sinceramente. Muy buen trabajo por parte de TFT Mobile. Y, bueno, la de Jake Park, el hombre lobo. Bastante de coña, ¿no? Yo creo que si le puedo quitarlo de la cabeza. Que al final yo creo que esto va a ser más molesto. Y un poco pay to lose. El resto sí que está guapo, ¿eh? Así es estilo a los Michael Jackson. Le pones ahí la cabeza del chino cudeiro. Y vas tirando para adelante. Y, bueno, pues un montón de cosas más que tengo, gente. Pero tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado. Espero que os haya gustado. Que le deis un buen like. Que pongáis un grato comentario. Y así, pues, hacemos la segunda parte de este. Un besito muy fuerte. Os quiero.